Música Entonces se ha hecho fotografía de diseño interior, fotografía de producto, fotografía de moda, fotografía de comida, fotografía de todo, de todo lo bonito. Nunca de lo feo y ahora te he contado que no soy reportero gráfico, yo no fotografío nada que no esté perfecto. La fotografía de mi parte artística es la que más me ha llenado y entre esto está el retrato. El retrato para mí es vital. Quiero llegar casi que a la molécula del agua. Fotografiar el agua en todas sus posibilidades, atravesándola con todas las calidades de luces posibles, a ver qué veo. O fotografiar muchísimos objetos o personas a través del agua. Quiero adueñarme del agua. Quiero fotografiar hasta el último día de mi vida. Quiero fotografiar, viajar fotografiando. Quiero σας verificar. Seguimos a ver. Gracias.